bienvenidos al canal de reseña rápida hoy estoy probando estos juegos de pokey simulaciones vamos a probar este a ver de qué se trata vemos una niña con los dientes muy mal lavados y veamos cómo se juega vamos a ponerle play ok listo vamos a darle clic ahí creo la única opción que había de la niña aunque le agarre la cara esto qué es lo toco y ganchito para limpiar que a no es decir para para que le quite la baba ya ya le quite la baba vean se le hace a baba entonces yo listo ahora sí esto qué hace esto limpia la lengua muy bien qué más tengo quité mal lavaba porque se le está acumulando esas bacterias de él están muy feas vamos a quitarle vamos a quitarle eso que tiene ahí qué guácala qué impresión ya ya se le quitaron eran como unas ampollas ya se está llenando de baba otra vez qué pasa si la dejo con mucha baba vamos a dejarla que la baba avance vamos a quitarle mientras tanto todo el mugre de los dientes excelente que nos falta las bacterias les podemos disparar ah es que tengo que dispararles en orden hay perdón de disparar que ahora sí a este que parece coronavirus este que es un gusanito listo listo tiene la boca llena perdón la boca limpia excelente número 2 qué tengo que hacer en el número 2 tiene mal aliento la niña entonces le abrimos la boca ponemos esto que es para iluminarle la boca ya entendí esto es para taparle los ojos se durmió y así podemos analizarle bien la boca qué tiene ahí guácala qué hago qué es eso hay que cortarlo ah qué impresión bueno ah le salió sangre hay que limpiarlo ahora hay que cortarlo aquí y aquí ya le quedó perfecta la garganta a la niña voy a ponerle una inyección listo aplicarle para que cierre y al otro lado también aplicarle la inyección para que cierre listo ya puede despertar la niña no me deja cogerle los ya listo espero que des para que cante a ver ya canta bien ya canta bien ay qué bien gracias a la cirugía que le hicimos ya canta bien y ahora vamos con la tercera parte vamos a ver ahora podemos ponerle el cabello que queramos entonces como es una cantante va a ser un cantillo verde con ojos un color de uno y el otro de otro vamos a poner un moño de un panda le vamos a poner unos lentes de popstar esto no se que hace ah un sticker listo ya quedo la nueva popstar gracias a nosotros esta niña va a cantar muy bien y se va a volver una gran popstar espero que les haya gustado el juego nos vemos en la próxima reseña rápida vamos a ver